Hola amigo empresario, nuevamente con ustedes, hoy vamos a tocar un tema interesante y que finalmente muchos empresarios descuidan. Las 5 S's. ¿Qué son las 5 S's? Las 5 S's es un método mediante el cual se crea un lugar de trabajo limpio y ordenado, que muestre cualquier problema, desecho o que dé visibilidad a todo aquello que está desordenado y que debamos de ir considerando en ordenar dentro de nuestro negocio. Muchas personas consideran que las 5 S's es una técnica que lo único que aplica es mantener los espacios limpios. Esto no es verdad. Las 5 S's generan además de espacios limpios, espacios ordenados y en cualquier negocio es importante que nosotros vayamos considerando que lo ordenen porque tienen grandes ventajas en el negocio. Cuando hablamos de la metodología de las 5 S's, pensamos que corresponde a esas 5 palabras de origen japonés que nos dice que el conjunto de esas 5 palabras lo que hace es traer un cambio a la empresa. ¿Por qué son nombradas 5 S's? Porque cada una de estas 5 palabras refleja el cambio en la empresa y además inicia con una letra S. Para esto déjame comentarte. La primera Seiri que significa clasificar. La segunda Seiton que corresponde a dar orden. La tercera Seizu que es limpieza. La cuarta Seiketsu que es estandarizar. Y por último la quinta y no menos importante que es Shitsuki que corresponde a mantener la disciplina. La mayoría de nosotros pensamos que esta metodología fue creada en Japón. Sin embargo, la historia nos muestra otro concepto. El programa CanDo que implementó Henry Ford en su empresa también tiene un sentido de orden que es muy similar a estas 5 S's. La C considera Clean Up que significa limpieza. La A corresponde Arranging que significa organizar. La N corresponde a Neatness que significa pulcritud. La D es Discipline que su traducción es disciplina. Y la última letra que es O es Ongoing Improvement que significa mejora continua. ¿Por qué son tan importantes las 5 S's? Bueno, en primer lugar, lugares desordenados, sucios, incrementan la inseguridad en cualquier tipo de empresa. La segunda razón es nos permite reducir los desperdicios ya que los identificamos. Y esto genera productividad en los negocios. La tercera razón y que yo considero que es la más importante es que es una medida de bajo costo y alto impacto. Lo cual lo podremos ir viendo en las empresas que lo adoptan. Para que esta metodología funcione hay que involucrar a todos los colaboradores. Tenemos que cambiar la cultura no únicamente de nuestra empresa. Esto puede ser adoptado en nuestros hogares y sobre todo en nuestro país. Nosotros nos caracterizamos porque realmente somos un pueblo bastante sucio y lo podemos ver en las calles de cualquier ciudad. Es importante que esto cambie la cultura si es que requerimos el hecho de traer turistas extranjeros. Porque ellos se quejan de que nuestra población es bastante sucia y además no cuidamos el medio ambiente. Cuando involucramos a todo el personal en el cambio cultural de las 5 S's, lo que estamos haciendo es generar un esquema de trabajo en equipo. ¿Qué es importante? ¿Por qué? Porque los colaboradores empiezan a tener interacción con los mismos colaboradores de la empresa. ¿Y qué hacemos? Que ellos se enseñan a trabajar en equipo. Por lo cual es importante que este cambio cultural sea de rama en toda la organización. Adicionalmente la aplicación de las 5 S's nos ayuda mucho en la parte de ir aplicando Kaizen en la empresa. Lo cual significa una mejora continua, ya que poco a poco estamos cambiando culturalmente nuestra empresa. Vamos a tocar los conceptos nuevamente. Seiry, ¿qué es clasificación? ¿Qué significa esto? Deshacernos de aquellas cosas que realmente no ocupamos. Y que cuando nosotros empezamos a adoptar este modelo, nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros ya no utilizamos. Separar aquellas cosas que utilizamos frecuentemente, retirar un poco aquellas que no utilizamos tan frecuentemente e identificar todas aquellas que definitivamente no se ocupan. Todo esto puede generarnos además una entrada de flujo. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es vender aquellos artículos que ya no ocupamos y que finalmente nos costaron dinero y nos pueden generar un mayor flujo de efectivo. Seyton, ¿qué significa ordenar? Cuando nosotros ordenamos nos damos cuenta de que las cosas no están en su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que identificar cada cosa que tenemos en el taller en un lugar específico. Si estamos hablando de cocina, todos aquellos artículos que utilizamos que tengan un lugar específico o también en los inventarios, nos podemos dar cuenta inmediatamente de aquellas cosas que nos hacen falta y evitar el hecho de que a veces muchas de las cosas se van a la basura y no nos damos cuenta porque no las tenemos identificadas. Seisou, ¿qué significa limpieza? Cuando nosotros hacemos limpieza no quiere decir que agarremos una escoba y nos pongamos a barrer únicamente. Los japoneses se han dado cuenta de que a través de la limpieza empezamos a generar aquellas cosas que tenemos que inspeccionar. Inspeccionamos aquellos posibles problemas de mantenimiento y que tengamos que hacer un mantenimiento preventivo en lugar de uno correctivo. Seiketsu, estandarización. Cuando hablamos de la estandarización lo que queremos reflejar es que para que las tres anteriores no se pierdan lo que tenemos que hacer es exactamente fijar un esquema de seguimiento. Para esto se estipulan reglas y la sugerencia es manejar listas de verificación e inspecciones. Y finalmente Shitsuke, ¿qué significa mantener la disciplina? ¿Esto qué quiere decir? Que a través de un comité de limpieza, hagamos que esto se vuelva parte cultural de la empresa a través de esquemas de disciplina. Cada quien es responsable de su área de trabajo y en las empresas japonesas hasta los niveles directivos y presidentes de corporaciones tienen que llegar 30 o 15 minutos antes a limpiar su lugar de trabajo. Esto ha ayudado mucho en Japón porque en las escuelas quien realiza el esquema de limpieza son los alumnos. No hay una persona que esté limpiando. Bueno amigo empresario, hemos dado un panorama general de todo lo que es esta metodología llamada las cinco S's y yo te sugiero que en adelante vayas considerando que la metodología va a ser bastante beneficiosa en tu empresa porque puedes hacer un cambio cultural. Y el cambio cultural no únicamente es empresarial. Los empleados empiezan a utilizar este tipo de herramientas también para sus hogares y por qué no también generar un cambio en nuestros municipios, nuestros estados. Nos conviene a todos si queremos un turismo de calidad tenemos que cambiar nuestras ciudades, nuestros municipios, nuestros estados. Si te gustó este vídeo por favor compártelo. Si crees que le puede ayudar algún empresario envíaselo. Estamos en redes sociales somos ILG99 Corporation. Nos vemos en el próximo vídeo.